Amigos de AeroTV, continuamos en esta cobertura especial en la nevada que se ha dado en esta víspera de navidad en Ciudad Juárez y nos encontramos ahora en la central camionera donde al igual que en el aeropuerto donde estuvimos hace unos minutos la gente continúa varada parcialmente en la central de autobuses. Hay alrededor de unas 3 mil personas en este recinto esperando el momento en el que el autobús de su destino sea liberado por autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque se están empezando a hacer caravanas para ir liberando poco a poco el flujo de autobuses. Vemos gente que hay varada hacia varios puntos del estado pero también hacia el sur del país. El problema es que quizá pudiera estar libre la carretera hacia Chihuahua, el problema es la carretera de Chihuahua hacia el sur que aún continúa en algunos tramos parada. Vamos a platicar con alguno de los pasajeros que están todavía varados. Buenas tardes señor, ¿hacia dónde se dirigía usted? Chihuahua. ¿A qué hora te veía salir? No, a las 3. ¿A las 3 de la tarde? O sea que todavía no está detenido el camión. No, no todavía no. ¿No les han avisado nada de algunos problemas que pudiera haber en la carretera? No, no he dicho nada. Hasta que habría, creo, tarde para los camiones para salir. Bueno, gracias. Gracias. De este otro lado tenemos gente que va hacia el sur del país y que se encuentra con esta problemática. Buenas tardes señora. ¿Usted hace dónde se dirigía? A Chihuahua. ¿Y a qué hora salía su camión? A las 2 de la tarde. ¿Y qué les han dicho? Están saliendo camiones poco a poco, están saliendo las corridas atrasadas. Yo me imagino que en una hora, una hora y más y fracción nos tocará a nosotros. ¿Cuántos camiones ha escuchado que han salido? Desde las 11, el de las 11 hasta las 1. 11, 12, 1, como 4, 4, 5. ¿Cuánto tiempo ya lleva aquí? Desde las 12 estamos aquí. ¿Premiendo que pudieras? Así es, así es. ¿Ya les han dicho que se van a sacar más o menos a qué hora? No, no hemos preguntado, pero yo me imagino que una hora, por la corrida que está saliendo yo pienso que en una hora. ¿Ya le había ocurrido esto anteriormente? No, no nunca. Muy amable señora, gracias. Pues esta es la situación que tienen, que presentan algunos de los viajeros. Algunos sí les han dicho que va a haber flujo. Otros que van hacia otras ciudades como Aguascalientes, les pidieron que se reprogramaran como unas dos o tres horas más. Buenas tardes señora, ¿hacia dónde se dirige usted? A Durango. ¿Y desde qué hora debió haber salido? Uy, desde las 3.15. ¿Y qué les han dicho? ¿Que todavía a otra hora o a qué? ¿Nos dijeron que a las 6 o 7? A las 6. A las 6. A las 6 de la tarde. Fíjese nomás. ¿A qué hora va a venir llegando a Durango? Pues a las 6, hasta las otro día a las 6, son 12 horas. ¿12? Otro día hasta las 6. Otro día a las 6. A las 6 de la mañana del 24. Fíjese nomás. ¿Ya le avisó a sus familiares? No, no les ha avisado, aquí estoy sola. Bueno señora, pues ojalá que pronto salga su autobús. Felicidades. Pues esto es lo que presentan algunos otros. Van a Durango, como es el caso de la señora. Van a algunas partes del interior del estado, en el que, donde todavía no está bien definido, a qué hora van a empezar a salir los autobuses, sobre todo desde Chihuahua. Buenas tardes señor. ¿Usted a dónde se dirige? A Chihuahua. ¿Y a qué hora le dijeron que salía? A la 1 y media. ¿Y desde esa hora está usted aquí? Así es. ¿Y a qué hora le dijeron que va a salir? Porque ya son casi las 3 y media. A la 1 y media es a la hora que me dijeron que iba a salir. ¿1 y media de qué? ¿De la madrugada? No, no, no. ¿De hoy? ¿Pero ya son casi las 4? Ya son casi las 4. ¿Todavía no? Todavía no. ¿En la línea de camiones qué le dijeron? No, de hecho, pues aquí estamos esperando. No he ido ya para allá, nomás estoy esperando a la hora que indiquen ya la hora de salida. ¿Desde dónde viene usted de aquí, Juárez? Del Paso. Del Paso. Muy amable. Gracias. Pues esta es la situación que se vive aquí en la central camionera. Vamos a escuchar. Hay una salida a Zitácuaro que está en este momento. Ya van a comenzar a abordar. Sin embargo, pues es un camión que está programado en la lista que estaba para salir a las 11.30 de la mañana. Y apenas van a abordar. Son ya casi las 4 de la tarde y apenas van a empezar a abordar. Vamos a continuar en este recorrido que hemos estado haciendo, en esta cobertura especial que hemos estado haciendo para ustedes aquí en Diario TV. Mi nombre es Antonio Rebolledo. Esperemos que la contingencia sea breve para muchos.